Hola, yo soy Mónica. Yo soy Marité. Seguiremos con los consejos del día sábado. El primer consejo que voy a dar va a hacer para que el rallado no se teguen las verduras. Tú lo frutas con aceite vegetal y verás que nada se te apega. Bueno, te tengo uno que es muy útil para la doña de casa. Siempre hay una persona que tiene un dolor de muela, pero momentáneamente este es un producto que te va a servir para el momento. Entonces te colocas un pedacito de aloe vera y vas a ver que desaparece el dolor. Yo te tengo para que el jamón se conserve más fresco y rosado. Tú le pones unas hojas de lechuga, lo introduces en la nevera y verás que es como recién comprado. Bueno, yo tengo este otro para limpiar la plata. Siempre en las casas queda leche y se pone agria. Bueno, tú untas un algodón con esa leche, frota las piezas de plata, la enjuagas y vas a ver el brillo que va a tomar. Bueno, esto sería todo. Nos veremos el próximo sábado. Suscríbete a la página de YouTube y hagan un like. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!